Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de graduación de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. A continuación todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, el 5 de octubre de 2021, realizó acto de graduación de cursos de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, en honor al prócer de la Independencia Centroamericana, Miguel Arreinaga, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, presidió la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien impuso a los graduados, grados de suboficiales, sargentos y soldados de primera, entregó diplomas, certificados y reconocimientos a los primeros expedientes. Asimismo, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Este solemne acto de graduación se lo están dedicando a la memoria inmortal del prócer de la Independencia de Centroamérica, Miguel Arreinaga, destacándose entre los más grandes hijos de nuestra patria. Estamos seguros que su ejemplo y legado de lucha perdurará en cada uno de los otros soldados del Ejército de Nicaragua, en cada uno de los 168 efectivos militares que esta tarde se gradúan. Con mucha seguridad y certeza, sabemos que ustedes supieron aprender en este tiempo de formación en la Escuela Nacional de Sargentos, adquirir conocimientos sólidos, profesionales, que les permita asumir sus nuevas responsabilidades con firmeza en las unidades militares, cumpliendo con los sagrados deberes de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de nuestra nación. Hago mención especial a las 12 compañeras que hoy se gradúan, dignas representantes de la valiente mujer nicaragüense, comprometidas e incorporadas a las visiones y tareas de la defensa nacional. A través de la ENSAC se garantiza la formación profesional del personal militar, la superación de sus conocimientos y habilidades en correspondencia con los principios constitucionales. Fortalecer los conocimientos de la ciencia y el arte militar para preparar y educar a nuestros subordinados, comprometidos para seguir dando todo por la patria, porque sabemos que somos un pueblo uniformado trabajando en su propio beneficio. Lo más importante de todo el curso es el conocimiento que he adquirido, las experiencias compartidas con mis compañeros, intercambiando conocimientos que ya traíamos y más la experiencia adquirida con el conocimiento del proceso docente educativo que nos ha inculcado la escuela. Ha sido una experiencia bastante bonita, de aprendizaje, de compartir, en el cual mi enseñanza ha sido forjado por los 13 valores institucionales y por las gestas heroicas de nuestros héroes nacionales. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y cuerpo docente de la ENSAC, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales, Álvaro Mercado, Tayron Cerda y Kevin López. Informa el suboficial de Ilson Montenegro para Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria.